Los ejercicios que tienen que hacer, pero la idea es que ustedes, como papá o mamá, ¡Princesa! Están en los ejercicios por la razón de buscar respiración, flotación y desplazamiento. ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Quieres venir a nadar? ¿Sí? Eh, tendría, la pequeña tendría que usar... Bueno, pues, puse en, eh... Pregunté cómo querían que se llamara el nuevo monito, Mini Azad u Owen. Y pues, 1115 personas votaron que Mini Azad se llame. Y lo han visto 3011 personas. Así que, pues, bueno, se llamará... 3020. Se llamará Mini Azad. Este sujetín. Y, pues, nos va a estar acompañando en las aventuras de los canales. Vamos a estar tomando algunas fotos. A mucha gente le gustaron las fotos que subí, tipo Jurassic Park. Y, pues, sí, vamos a estarlo ocupando para algunas fotos. Por mientras, va a ir a nadar con el peje y el Oscar, a ver si no se lo comen. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Chocolate? ¿No puedes comer chocolate, mi amor? No. No, mi amor. Es para cantarte las mañanitas por tus 10 meses. Juega con la bolsita, ¿tú? Princesita maopiciosa, ya 10 meses sotes. Y ahora vamos a meter a sus clasecitas de natación. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, Isabela, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Bravo, soplale. Bravo, soplale, mi amor. No, pero hacia ella no, porque si no... Mira. No, hacia ti, ¿no? Mira. Ahí va, ahí va. A una, dos. Bravo. Vamos, mi amor. Ay, el humito. Ay, ese humo. No te espantes, mi cielo. Ay, qué bonita velita, mira. Ay, princesa. ¿Ya viste? No pasa nada. ¿Verdad? Ay, sí, el bebé monstruo. El bebé monstruo. El cachetonosaurio. Es un cachetonosaurio. Cachetonosaurio, Rex, viene a atacarnos. Agárrense. Ay. Ay. Y este es tu pariente, mira. Está igual de cachetón. Ay, se llama Shulinky. Ay, cachetonosaurio, Rex. Ay. Ay, tus primos. Ay, ya llegaron tus primos. Cuánta felicidad. Vamos a echar la reta de Mario Kart. Pásate al azul, baby. Pásate de aquí, pasó. Ah, ya, ya, ya. Ya. Yo ya me había pasado. Y tú, bebé, ¿qué equipo eres? El equipo pañal. Pacero. Pañal zurrao. Pón este. Miren nada más. Vale madres. Voy llegando aquí al rancho y me encuentro a este pequeño. Lo más seguro es que se haya metido, buscando comida. Y la sombra. Lo agarró. Está todo baboseada. Por ahí mucha gente me dijo. Ay, pobre sombra, ¿por qué la tienes amarrada? Esta es la razón. Ya ha matado gatos. Ha matado gallinas. Y ahora le toca a este pobre de la juecha. Está loca esa perra. Ahí está. Ahí anda la sombrita. Y bien feliz porque piensa que hizo un buen trabajo. Al final de cuentas está para cuidar, ¿no? Pero... Está enferma esa perra. Mata por placer. ¿Por qué lo mataste? ¿Eh? Te estoy hablando. ¿Por qué mataste el tlacuache? Es buena perra. Asesina. Psicópata. Es buena perra. Hoy tenemos un evento con la familia de... De mi abuelito. Su hermano cumpleaños. Nada más viene de rápido a checar animales porque me tengo que ir a bañar, rasurar, cambiar. Ya... Didi no va a ir. Tenía pensado que fuera. Pero viene su hermana, trae a sus niños. Entonces vienen a ver a la bebé. Ni modo que se salga si vienen exclusivamente a verlos. Pero ya ni modo. De todas formas yo nada más vine de a rapidísimo. Ya me voy porque si no me van a matar. Así que ahorita los veo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!